Las infusiones nos acercan a un mundo de bienestar. Son aromáticas y realmente bondadosas con nuestra salud. La infusión es una extracción de la planta medicinal o de la especie, ya sea en caliente o frío, preferiblemente en caliente, porque así extraen más las propiedades de la planta. La infusión es todo lo demás, digamos, frutas, hierbas, flores, tallitos, todo eso se puede infusionar. Desde hace miles de años, sus propiedades medicinales son altamente conocidas, sirven para prevenir enfermedades y además para mejorar nuestro estado de ánimo. Una bastante conocida es la golden milk o leche dorada. La leche dorada, la base es, bueno, lo principal es la cúrcuma, se le coloca un poquito de pimienta negra para potenciar la curcumina, jengibre y canela. Digamos, los cuatro productos son antiinflamatorios, adicionalmente uno puede agregar otro tipo de especies, pero esas son la base del golden milk. Esa se puede hacer en agua o en leche, esa tiene muchas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, entonces también ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con el metabolismo, a tener mejor digestión. Además, la leche dorada favorece la flora intestinal, mejora irritación de garganta y congestión nasal. Otra con grandes bondades es la infusión de jamaica. Esa se puede hacer ya sea en frío o en caliente, preferible en caliente, porque extraemos, digamos, las propiedades de la jamaica mucho más fácil, entonces podemos poner a hervir el agua, colocar como unas dos o tres cucharaditas de jamaica, una rebanadita de jengibre, ya sea deshidratado, también hay en polvo, entonces también por sí es más fácil, digamos, no tener el jengibre siempre en casa, entonces podemos utilizar jengibre en polvo. Y la canela, pues eso lo hervimos, lo dejamos hervir, que suelte el sabor, y no lo podemos tomar, ya sea así caliente, que eso ayuda muchísimo al cuerpo. Y para fomentar el consumo de agua, preparé hielos con hierbas y plantas. Podemos en casa hacer hielitos con diferentes plantas aromáticas, con diferentes especias, entonces podemos colocar cardamomo, que es una semillita que también tiene muchas propiedades, pétalos de rosa, le podemos incluir la fruta también, entonces cuando este hielito se empieza a derretir, el agua se empieza a saborizar. Son tres ideas que promocionan bienestar, capaces de prevenir muchos males, y que favorecen tanto nuestra salud física como mental. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias!